Para promover las tradiciones del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Veracruz organizó un concurso de altares, catrinas y catrines. De esta manera, el Ayuntamiento de Veracruz pretende fomentar la cultura de los fieles difuntos en los estudiantes del municipio. La festividad del Día de Muertos nos reafirma como un país único en el mundo, de la cual propios y extraños se siguen maravillando. Incluso, esta festividad es protegida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Dicen que el mexicano se ríe de la muerte, pero no eso lo es. Cada año, durante el 1 y 2 de noviembre principalmente, los mexicanos le abrimos la puerta de nuestro hogar, la invitamos a comer y convivimos con ella. Porque así tenemos la oportunidad de recordar a aquellos a los que hicimos, rieron y vivieron junto a nosotros. Los altares de muertos son una manifestación única. El Ayuntamiento de Veracruz, a través de la Regiduría Número 2, organizó un concurso de altares, catrinas y catrines. Emprendimos la tarea de organizar este certamen, con el objetivo primordial de promover entre los jóvenes de esta zona, la investigación y conciencia sobre nuestras tradiciones, así como la construcción significativa de sus respectivos altares para el disfrute de los mismos integrantes de su comunidad. Y de esta manera se siga sembrando la semilla de este árbol de conocimiento futuro que lo transmitirá a los niños del mañana. En el concurso de altares, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario ocupó el primer lugar. Frida Pinzón Rivera ocupó el primer lugar en el concurso de catrinas y catrines. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!